Bienvenidos a Paseo Infinito, en este episodio te presentamos extrañas manifestaciones sobrenaturales enviadas por nuestros seguidores, no dejes de ver al video hasta el final porque es impactante, comenzamos. Carly Moon nos envía su caso, nos comenta que toda la vida han vivido en la casa que actualmente habitan, en ella siempre han ocurrido eventos extraños pero de alguna manera han aprendido a convivir con esto, pero una noche todo cambió cuando su hija al sacarse una fotografía detrás de ella aparece algo simplemente escalofriante, vamos a ver lo que registro. Yaqueline Correa Sánchez nos envía el siguiente caso, nos comenta que en la fábrica donde trabaja su tía se cuentan muchas historias, historias de fantasmas, en uno de los pisos se dice que aparece una pequeña niña y en otro sector una especie de charro negro sin rostro que asusta bastante a las personas, este último fue fotografiado por uno de los trabajadores, vamos a verlo. Daniel Valdez nos comenta que un día fue al zoológico y le tomó una foto a un tigre del lugar, cual fue su asombro que cuando la revisó se dio cuenta que una niña de ropa negra sin ojos apareció en la imagen, ellos comentan que la pequeña jamás la vieron, incluso está en un lugar imposible para tener acceso a todas las personas, lo que registran es impactante, este es el documento. Amanda Calle nos comenta que en su casa se aparece un aterrador niño que los asusta constantemente, un día al sacarle una foto al espejo apareció este aterrador fantasma, vamos a verlo. Agustín Nievas nos comenta que todas las noches se escuchan aterradores lamentos en la madrugada en las afueras de su casa, una noche decidió grabar estos impactantes sonidos, vamos a ver lo que registro. Marakov 17 nos envió el siguiente video, En el siguiente caso, nos comenta que en el año 2003 una joven fue hallada descuartizada a las orillas de un río, cerca de donde él vive, al parecer fue su novio el que la asesinó, desde entonces se comenta que a ciertas horas de la noche en ese lugar se logran escuchar los lamentos de la chica, una de esas noches nuestro seguidor junto con sus amigos lograron captar a los lamentos de este impactante espectro, este es el documento. Baja no lo voy a pedir al perro no lo vas a hacer. y por eso nos lo está preguntando estamos un buen rato acá afuera sí, pará es el video que se escuchó un club de bandera es el lugar hecho vamos a ver, qué onda es fuerte, parece que va a un hito la bata por casa de la barriera ay, pará, pará se escucha más cerca, perro un seguidor nos envía el siguiente caso un joven turco se mete a hacer una exploración urbana una casa abandonada de una comunidad rural del país ahí se comenta que se cometieron varios crímenes e incluso se hicieron ritos paranormales lo que registra es simplemente aterrador este es el documento que sale me isa 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 data no me isa me isa me o BISM ALLAH! BISM ALLAH RAHMAD RAHIM! BISM ALLAH RAHMAD RAHIM! BISM ALLAH! BISM ALLAH! BISM ALLAH RAHMAD RAHIM! ALLAHU LA ILEHE ILLHA HOO ELHOY ALHAY ULQUIOM! LA TAHKHUTHU SINHA UNO NA NUOM! LAHU MA FI ELSEMAWATI WAMA FI ALARZ! MEN DALLEZY YISHFAH UNDAHU ELLA BIADNEH! YISHA? YISHA HADHA? MEN DALLEZY YISHFAH UNDAHU ELLA BIADNEH! YISHA HADHA? YISHA HADHA? MUCHO! YISHA HADHA BESHA! YISHA HADHA! YISHA HADHA! YISHA HADHA! YISHA HADHA! YISHAH! YISHAH! BISM ALLAH ALRAHMAD RAHIM! YISHAH! Altyazı M.K. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Recuerda que si tienes algún registro en video, fotografía o experiencia paranormal, no las puedes hacer llegar al siguiente correo, así como darnos tus sugerencias de los temas que quieres que se publiquen en nuestro canal. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.